Hay quienes tienen simultáneamente la capacidad para expresarse sobre una tela con un pincel y también el don de la palabra. Es el caso de Víctor Fernández, artista plástico, docente, curador del Museo Benito Quinquela Martín y además un conferencista solicitado. Es él quien nos abre las puertas de su espacio de trabajo, visitamos su taller y vimos su obra. Y por último, la escultora Cristina Piseda nos visita aquí en la Galería Mamán para hablar de su muestra en el Centro Cultural Recoleta. Desde que tengo uso de razón, era una cosa natural para mí el dibujar. Era el espacio donde me sentía más a gusto. Creo que desde muy chico sabía que me iba a dedicar a algo vinculado a esto. Por otra parte, provengo de una familia muy humilde, muy pobre, pero que se daba siempre el lujo de leer, de escuchar música, de valorar las expresiones visuales. No solo mi familia, sino también todo un marco. Yo soy alumno de Necochea, ¿no? Y tuve el privilegio de conocer esta gente que uno dice muy pobre, en muchos casos tal vez ni siquiera con la formación primaria completa, pero muy sabios. Es decir, gente para la cual el arte no era una cosa ajena, ni que demandaba ni requería ningún tipo de esfuerzo para aproximarse o para gustarlo. También, por parte de mi familia materna, tengo algunos antecedentes. Un abuelo que fue escenógrafo en el Teatro Colón. Pero bueno, más allá de eso, era algo con lo que yo convivía, naturalmente. Me parece que el arte te aproxima a una dimensión de las cosas en las cuales no todo es lo que parece ser, no todo es esta grosera evidencia. Es un terreno en el cual muchos sueños son posibles. Es un terreno en el cual uno se puede aventurar a pensar que más allá de los deseos, las necesidades o los anhelos muy concretos que pueblan nuestra vida, puede existir alguna otra dimensión. Creo que básicamente eso es lo que ha hecho que la actividad artística desde muy temprano en la humanidad haya resultado, no digo que imprescindible, pero sí que hace la vida un poco más vivible. Gracias. 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 Gracias.